Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Seguimos estudiando ahora con cuatro secciones. La iglesia embarazada de suciedad, túnicas y mantos resplandecientes, será nuestra segunda sección, y la tercera, la real verdad presente, que mucho nos hace falta analizar este punto. Y concluimos con el trío celestial. Una gran verdad que fue revelada en la Biblia y con la profetisa Ellen G. White. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias. Lección 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Analicemos la primera sección. La iglesia embarazada de suciedad. El texto bíblico. Se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios 4, el verso 19. Hagamos un breve análisis de este versículo. Impureza es igual a suciedad y suciedad es igual a abominaciones. Un ejemplo bíblico. Un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad. Apocalipsis 17, el verso 4. Como hemos visto en este versículo, abominaciones es igual que suciedad. Veamos unos ejemplos. El uso antibíblico del plato romano o tal vez se use en tu templo la bolsa o el canasto romano para recoger diezmos y ofrendas. Eso es antibíblico. La venta de libros denominacionales en sábado. Es otra práctica que Dios condena. Las modas del mundo, lo que incluye tacones exageradamente altos, dañinos, pinturas, etc. Música mundana en los templos adventistas. Escribe en los comentarios si tienes alguna otra abominación que tú ves. De toda esta suciedad, la iglesia está embarazada. Escrito está, desembarazar la iglesia del fango y suciedad. Testimonios para los ministros. Página 450. Esta limpieza ocurrirá en el juicio de los vivos. Escribe en los comentarios suciedad eliminada en Ezequiel 9. Suciedad eliminada en Ezequiel 9. Ahora analicemos la sección. Túnicas y mantos resplandecientes. Términos de vestimenta usados por el apóstol Pablo. Efesios 4, el verso 22. Despojaos del viejo hombre. Efesios 4, ahora el verso 24. Y vestíos del nuevo hombre. En la antigüedad, los hombres y las mujeres vestían túnicas y manto. Para sorpresa de muchos, en los últimos días del tiempo del fin, también los hombres y las mujeres de Dios vestirán de túnicas y manto. Versículo bíblico. Y oí el número de los que fueron sellados. 144.000. Apocalipsis 7, el verso 4. En primeros escritos, páginas 16 y 17, leemos. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadro perfecto. Iban vestidos de un resplandeciente manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Esta es la evidencia. Y la sierva del Señor dijo, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144.000. La revió Angera el marzo 9, 1905. Escribe en los comentarios los 144.000 con mantos. Los 144.000 con mantos. En Radio Reino tenemos nuestra app. Descárgala gratis desde tu celular y encuentra tus programas favoritos. La música que tanto te ministra y la palabra de Dios que te animará. Enseñará y reconfortará. Si tienes sistema Android, búscanos en Play Store como Radio Reino. Si tienes sistema iPhone, búscanos en App Store como Radio Reino. Y recuerda, somos Radio Reino, la voz de Miqueas 6.9. Ahora, analicemos la sección. La real verdad presente. Realmente, es un enfoque de Efesios 4, el verso 25. Hablad verdad. Cada uno con su prójimo. En el Antiguo Testamento, es exactamente lo que dice Zacarías capítulo 8, el verso 16. Hablad verdad. Cada cual con su prójimo. Lo que se tiene que hablar a la iglesia, a nuestro prójimo más cercano, es la verdad presente. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 12. Estéis confirmados en la verdad presente. Y el espíritu de profecía comenta. Es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Primeros escritos, página 63. La real verdad presente en la actualidad es el mensaje del juicio de los vivos, traído por el tercer Elías, el último profeta para la iglesia adventista. Le hace Malaquías 4, 5 y Ezequiel 9. Todo el capítulo. Escrito está. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. El deseado de todas las gentes en la página 199. Escribe en los comentarios yo soy uno de los pocos que acepta la verdad presente. Yo soy uno de los pocos que acepta la verdad presente. Ahí te leemos en los comentarios. Finalmente, analicemos el trío celestial. Efesios 4, 30. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cristo, después de su resurrección, estuvo en la tierra trabajando en obra misionera 40 días. Ver Hechos 1, el verso 3. Pero Cristo nunca trabajó solo. siempre lo hizo acompañado o junto con el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu de profecía dice existen tres personas vivientes en el trío celestial. Bible Teacher 0103 1906 Datos 40 días de trabajo misionero y tres personas trabajando nos da esta operación 40 por 3 igual 120 es el resultado exacto preciso del trabajo de la Deidad 120 discípulos se obtuvo de esa labor misionera. Escrito está y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos el número de 120 Hechos capítulo 1 el verso 15 a esto le llamamos perfección divina escribe en los comentarios el Espíritu Santo la tercera persona de la Deidad el Espíritu Santo la tercera persona de la Deidad hermano y hermana gracias por llegar hasta aquí dale me gusta a este video que eso es gratis déjanos qué opinas sobre estas cuatro secciones analizadas de la lección de Escuela Sabática Profundizada y por favor comparte en tus distintas redes sociales este video que cada semana hacemos un esfuerzo para que tú lo tengas y que otros también se puedan beneficiar así que muchas gracias recuerda tenemos una cita nos vemos en la cumbre del monte Sion hasta la próxima agencia misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos apocalipsis el perfecto arte profético con el autor pastor enoc martin donde se explica todo el libro de apocalipsis que consta de 22 capítulos Daniel el perfecto arte profético donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético el testimonio de Jesús 100% bíblico que consta de 22 lecciones puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de whatsapp más 502 42 29 77 86 recuerda no es vendido es gratis si aún no te has suscrito en nuestro canal del pastor enoc martin suscríbete dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te llegue todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado muchas gracias gracias Gracias.